¡Te presentamos el reporte de nuestra Guardia Nocturna! Se registró un choque entre un vehículo particular y una motocicleta en Río Atenguillo y Río Independencia. El conductor de la motocicleta se impactó por un costado de un vehículo Zuru, quedando lesionado. Hasta el lugar arribaron paramédicos de la Cruz Verde, quienes trasladaron al motociclista a los puestos de socorros para descartar alguna fractura. Al sitio llegaron también elementos de movilidad, quienes fueron los que se hicieron cargo del servicio. Vecinos hicieron el reporte de un incendio en calle Castellanos y Tapia, a su cruce con calle Jesús Urieta, en la colonia San Juan Bosco. Al llegar bomberos de Guadalajara y sofocar las llamas, se dieron cuenta de que era una bodega donde se almacenaban piezas de vehículos, por lo que policías de Guadalajara hicieron el llamado a la Fiscalía para que autorizaran entrar al predio, verificando que en su interior se encontraban varias toneladas de autopartes de vehículos robados. Con la ayuda de un montacargas, el personal de protección civil comenzó a sacar todas las piezas y cargar varios camiones del gobierno para hacer un inventario de todo lo que se encontraba al interior. Nosotros acudimos a apoyar a la Dirección de Bomberos, a su comandante Felipe López Agún, en este domicilio donde se concentran 1.200 metros cúbicos de piezas complementarias de autopartes, de las que se desconoce su origen y que bien podrían ser producto del desmantelamiento de vehículos en la zona metropolitana. Aparatoso choque ocurrió en Fidel Velázquez a su cruce con Andalucía. En este participaron un vehículo Stratus en color tinto, mismo en el que viajaban dos personas que tenían reportes de estar asaltando en la zona. Al circular a exceso de velocidad y en sentido contrario, se impactaron contra una camioneta, haciéndola girar y haciendo que quedara pegada a unos departamentos. Los dos tripulantes del Stratus se dieron a la fuga dejando el vehículo en el lugar, auto en el que se encontraron envases de bebidas embriagantes. Hasta el lugar llegaron elementos de movilidad, policía de Guadalajara y elementos de bomberos, quienes fueron los que se hicieron cargo de hacer la limpieza del aceite derramado. Elementos de la policía de Guadalajara reciben el reporte de un hombre lesionado por arma de fuego en calle Panfilo Pérez, a su cruce con calle República. Al llegar al lugar encuentran a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, con varios impactos por proyectil de arma de fuego. Según testigos, el hombre se bajó de un vehículo de alquiler, desde el cual le efectuaron las detonaciones. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Verde. Ya nada pudieron hacer por salvarle la vida, por lo que se hizo el llamado al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses para que hiciera el levantamiento del cuerpo. Una volcadura se registró en Avenida de las Américas, a su cruce con Avenida Acueducto, luego de que el conductor de un vehículo centra, perdiera el control y terminara llantas hacia arriba. Por fortuna de este accidente, no se registraron personas lesionadas. Así las cosas en nuestra Guardia Nocturna. Con imágenes de Arturo Vázquez para Tráfico ZMG, Martín Alcantar.